Mi nombre es Leandro Ariza, yo soy estudiante del doctorado en Ingeniería Matemática. Ya estoy en último semestre, más punto 5, porque el último semestre fue el pasado y ya me estoy pasando. Entonces, yo del comienzo del doctorado he estado trabajando, pues yo entré al doctorado con la idea de trabajar en esta línea de inteligencia artificial, porque yo venía de hacer un trabajo de maestría aquí también, matemáticas aplicadas. Yo tenía unos datos, como contextualizando con esto, que eran señales extraídas de los pulsos que las neuronas emiten en el núcleo subtalámico del cerebro. Son señales de 64 muestras, ya digitalizadas, pues discretizadas, haga cuenta de torcitos. Yo los tenía en Malab en ese entonces. Y el problema que era que se supone que la forma de la señal del disparo, el disparo de la neurona, cuando es la misma neurona la que dispara, entonces la morfología del disparo es la misma. Haga de cuenta una función seno bastante distorsionada. Y neuronas diferentes disparan de forma diferente, pero eso es por la morfología de la neurona. Entonces uno puede llegar a diferenciar grupos de disparos. Entonces uno tiene siempre objetos y tiene características, sería como la siguiente etapa de un proceso de clúster análisis. La aplicación que yo estaba trabajando era sobre ordenamiento de espigas, en inglés es spy sorting. Y las características eran los coeficientes wavelet. Yo analicé varios coeficientes, unos 10 diferentes, o sea, 10 wavelet diferentes. Estaba la JAR y varias de la familia Dovichis. Bien. Y entonces yo en ese entonces vi que la aplicación, pues lo que hacían era tratar de separar los grupos. Y yo empecé como a incursionar este asunto del clúster análisis y lo único que atiné a hacer fue utilizar un camins, pues porque yo no sabía nada de eso. Entonces yo quise continuar en eso en el doctorado y entonces estaba en la línea de inteligencia artificial, que es la que se maneja ahí, y seguí sobre esa línea del clustering, ¿sí? Pero como le digo, en un comienzo yo empecé como dando tumbos, porque yo nunca en la universidad había un curso de este tipo, o sea, yo soy muy vieja escuela, no había en esos cursos ni tampoco eran electivos. Bien. Entonces en este momento ya ustedes me llevan ventaja mía cuando yo estaba en la universidad en ese caso, sí, esto ya se volvió un tema muy común, ¿sí? De hecho a ustedes no se les explica esto en la universidad como para que sobresalgan, sino para nivelarlos, ¿sí? Porque es que esto ya es el estándar. O sea, el estándar es que usted sepa de esto. Esto ya se volvió la cultura general en ingeniería. Bien. Bueno, entonces un proceso de análisis de clúster tiene esa serie de pasos, ¿bien? Independiente de si usted lo trabaja algo así de clase o lo que yo estaba haciendo en maestría y terminé yo evolucionando en el doctorado, ya trabajarnos con datos que son, digamos, que tienen la estructura, ¿sí? Una estructura tabular, una estructura de data science, le llaman datos tipo TIDI. ¿Sí? Son de este tipo, TIDI data. Que es lo que uno tiene generalmente, que son observaciones. Observación 1, observación 2, ¿sí? Observación N y lo que tiene aquí que son features. Feature 1, 2, 3, ¿sí? Bueno, digamos, M objetos, N observaciones, ¿sí? Sino que ya trabajo es con datos que tienen estructura de red, ¿sí? Que luego podemos mirar eso. Independiente del proceso, si sea los que le he contado, estos datos de ese tipo, los de red, uno tiene siempre esta, ese es el de rotero que uno sigue, esa es la fórmula, ¿bien? Usted tiene los datos, si sus datos son multidimensionales, que es lo que se maneja, ¿sí? Lo usual. Usted tiene dos opciones, ¿bien? Hacer la selección o la extracción de características. La selección, por ejemplo, en el caso de los coeficientes Weyles que yo le contaba. Entonces, en ese entonces los autores decían, bueno, yo creo que todavía lo dicen. Y es que había unos coeficientes que respondían mejor, ¿sí? A la forma de la, de ese disparo neurona. Entonces, uno debería buscarlos y quedarse con un subset. O, por el otro lado, uno podría hacer extracción de características. Así que usted tiene más sus características y crea características nuevas que son combinaciones de las anteriores. Pero de tal forma que no necesita todas porque algunas de ellas ya, digamos, condensan toda la información. Entonces, usted simplemente descarta un poco de ellas y se queda con otro subset, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en extracción uno lo que tiene es, por ejemplo, digamos, PCA. PCA de toda la vida que lleva como 100, 150 años de propuesta y todo sigue funcionando. ¿Bien? Aquí algoritmos más nuevos, ¿sí? Este es el bloque de reducción, de reducción de dimensionalidad, en realidad. Entonces, PCA que es en este caso de extracción. Ya hay métodos más nuevos. Los que son de la familia del Stochastic Neighbor Embedding. Bueno, pongámoslo así. ¿Bien? Que hay muchos, pues, que salen, hay una familia de algoritmos propuestos ahorita después del 2000 y algo. ¿Bien? Después como de la primera década del 2000. Pero incluso algoritmos tan nuevos como ese todavía utilizan PCA en el fondo. ¿Sí? Porque es que PCA de toda forma es muy bueno, si no, no se estaría usando. Entonces, esos algoritmos más nuevos incluso lo que hacen es que toman PCA para reducir las características, ¿sí? Yo, por ejemplo, en metagenómica, aquí en el departamento de biología, trabajamos problemas donde usted tiene 500 dimensiones. O sea, son muchas. ¿Sí? Entonces, uno utiliza algoritmos como este. De hecho, él por defecto viene programado así. O sea, si usted lo utiliza en R o en Python, él por defecto toma el conjunto inicial de características y lo baja a 50. Sin decirle nada a usted. O sea, a menos si usted vaya y mire ahí el manual de la función, él le dice no. Entonces, él utiliza PCA, lo baja a 50 y después de 50 así corre el algoritmo. Entonces, un algoritmo de hace menos de 10 años todavía usa PCA. ¿Bien? Ya uno en este escenario con menos características, ¿sí? Pues ya uno empieza como a hacer el clustering. ¿Bien? ¿Sí? En el clustering tenemos una serie de familias de algoritmos, ¿sí? Yo creo que de pronto ya hablaron de eso. ¿Sí? Los que eran jerárquicos, los particionados. Bueno, ahí toda esa familia de algoritmos. ¿Bien? Entonces, llega uno un momento en que, bueno, ¿yo cómo hago para saber que lo que yo hice, los grupos que obtuve, el clustering que yo impongo, o sea, la estructura de clustering que yo genero sobre mis datos, ¿cómo hago yo para determinar la validez de eso? ¿Cómo evalúo eso? ¿Bien? Bueno. Terminando el diagrama, entonces uno, digamos que todo estaba bonito, todo salió muy bien, uno va a hacer una interpretación de resultados y extrae conocimiento de esto. Bueno, eso es algo que propone este señor, estos dos señores, en un artículo de revisión de la IEEE. ¿Sí? Pero, como le digo, ese conocimiento es universal. Esto no es un paper de machine learning, es un paper de, en un journal de ingeniería biomédica. ¿Sí? Eso ya está muy generalizado. ¿Bien? Bueno, a la hora de evaluar el clúster, ¿sí? Entonces, hay unas características que son las deseadas en los clústeres en que uno construye, ¿sí? Y que están asociadas, pues, a los datos mismos, ¿no? Uno busca tener que haya los clústeres, o sea, tener grupos compactos de datos, ¿bien? Uno busca identificar conectividad, que estén conectados los elementos de los grupos y que haya algo así como una separación entre ellos, ¿bien? Esta primera, por ejemplo, se da generalmente en grupos que son globulares, ¿sí? Y algoritmos como K-means son los que generalmente trabajan sobre eso, o los que son, por ejemplo, los de Gaussian Mistures Models, por ejemplo, son de ese tipo. Bueno, y cualquier algoritmo basado en K-means hace eso. Los K-medios, K-medians, cosas por el estilo, ¿bien? Bueno, entonces la idea aquí es que mantenemos la variación, o sea, en cada grupo debería haber una baja variación entre los objetos, ¿sí? Porque esa es la premisa del clustering. La premisa del clustering es que yo creo grupos de objetos donde los objetos se parecen mucho entre ellos, ¿sí? Y si hay objetos en otro grupo es porque se parecen más a los de ese grupo y no se parecen más, no se parecen tanto a los del otro grupo, ¿bien? De eso se trata entonces el clustering. Esa es la premisa, ¿sí? Bueno, y el asunto con la conectividad entonces es que cuando se están construyendo los grupos, ¿sí? Debería procurarse que objetos cercanos, pues, digamos, cercanos de alguna forma, dependiendo de la métrica o del modelo que uno utilice para eso, deberían caer en el mismo grupo, ¿bien? Si ustedes se fijan, por ejemplo, estos dos objetos que están acá, digamos, en una métrica euclidiana, ¿sí? Están tan cerca, por ejemplo, ¿bien? Como pueden estar estos dos, pero estos dos están en diferente grupo, ¿sí? Sino que se trata un concepto de conectividad, donde lo que hablamos es de vecindarios. Si yo construyo un vecindario al lado de este punto, yo puedo darme cuenta que todos mis vecinos son de determinado grupo y este, que también podría ser vecino de él, está en otro. Entonces, por simple mayoría, uno podría establecer qué grupos construir, ¿sí? Los algoritmos que, por ejemplo, siguen este principio son los, de pronto, Debescan, que es uno de los más conocidos todavía, que están basados en la densidad, ¿bien? O cualquier algoritmo que construya grupos basados en el concepto de los vecinos más cercanos, ¿bien? Trabajan sobre eso. Por ejemplo, los algoritmos espectrales, ¿sí? Los espectral clustering. Uno construye esa clase de estructuras y luego utiliza una descomposición de valores singulares y llega, por ejemplo, a eso. ¿Bien? Esta última característica, digamos, viene siendo como ambigua, por sí sola no nos dice mucho, sino que trata uno es como de trabajarla con esta, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, acá, aquí no hay buena separación entre grupos. O sea, que diga yo, hay una brecha gigante, no lo hay, sino que lo que pasa es que los grupos son compactos y empieza uno a la periferia, disminuye esa compactidad, por así decirlo, ¿bien? Y aquí donde usted nota que eso ya disminuyó bastante, sí, fíjese, aquí esto, entonces ya empieza otro grupo, ¿sí? Pero, ¿cómo le digo? Por sí sola no hace mucho. Y aquí pasa lo mismo, o sea, la separación no es, tiene una forma extraña en ese caso, ¿bien? Entonces, digamos que las tres características en conjunto son las que se tienen en cuenta como para determinar que los grupos están bien construidos o son las características que siguen los algoritmos de clustering para hallar esos grupos, ¿bien? Bueno. Entonces, teniendo eso como en mente, entonces uno tiene una serie como de enfoques que uno sigue para hacer la validación de los grupos, ¿bien? Entonces, digamos que hay dos grandes árboles para esto, ¿bien? O sea, dos grandes divisiones. La primera, ¿sí? Es, digamos, cuando usted hace referencia aquí a esta parte interna, ¿sí? Porque yo no comparo esas agrupaciones que tengo con algo fuera, o sea, un ground truth, como dice la profe, ¿bien? Si no, yo estoy examinando, ¿sí? Las características que yo le comenté, que antes le describí, esas tres que yo planteé, las voy a examinar, ¿sí? Siguiendo diferentes modelos. Entonces, hay un montón de... Estos se llaman índices de validación interna, de clustering, entonces hay unos muy conocidos. Por ejemplo, el índice de Silueta, el índice de Dune, el índice de Davis-Bolding, el de Kalisky-Harabas, bueno, y hay un montón de bibliografías sobre eso. Esas características, esos modelos, vienen siendo ecuaciones, donde se hacen generalmente cocientes entre separabilidad de los datos y la compacidad de los datos. Permítame, yo les muestro aquí algo de eso. Por ejemplo, este es un paper muy interesante, que es del 2000 algo, 2013, ¿sí? O sea, en un estudio comparativo de índices de validación interna, ¿sí? Pues esto no lo aprendí yo en una clase, o sea, esto es algo que yo me topé algún día y me pareció interesante utilizarlo, ¿bien? Entonces, hay una serie por acá, por acá empieza el listado. Por ejemplo, este, el índice de Dune, ¿sí? Entonces, dice, es un índice del tipo radio, ¿sí? Donde la cohesión es estimada con base en los vecinos más cercanos y la separación entre ellos, ¿sí? Por el máximo diámetro del clúster. El diámetro del clúster es cuáles son los dos puntos más alejados en un clúster, eso le da el diámetro. Estamos como tratando de aproximar que un clúster sea un globular, entonces uno dice, pues, si es un círculo, entonces los puntos más alejados siempre caen en la circunferencia, entonces es como el diámetro, pero, pues, no necesariamente es el caso. Entonces, fíjense que siempre manejan ese concepto, separación y la máxima distancia. Ese, por ejemplo, son las ecuaciones. Eso generalmente viene programado en librerías. Hay unas librerías de R muy interesantes para eso. Por ejemplo, está el de Canisky-Jarabas, ¿sí? Entonces dice otra vez, mire, es un tipo radio. Fíjense que todos son cocientes, ¿cierto? La cohesión es estimada con base en la distancia de los puntos de un grupo, ¿sí? A su centroide, ¿bien? Estamos midiendo la cohesión. Y la separación, otra vez la separación, es basada en la distancia del centroide, ¿sí? De los centroides a un centroide global. O sea, que es como, yo tengo varios centroides y es como un megacentroide que está en toda la estructura. Entonces se calcula. Entonces, otra vez, otro de cociente. Está, por ejemplo, este de Davis-Boulding, ¿sí? Si se han fijado, estos índices tienen aquí una flechita, ¿sí? Este tiene una flechita, este de Silueta tiene otra flechita. Entonces, ¿qué pasa con los índices? Como todo índice, eso tiene un rango de valores. Entonces, algunos de estos índices alcanzan un valor máximo. O sea, en la situación, digamos, perfecta, donde usted arma un buen clustering o al... Eso es lo que significa los que tienen flechita hacia arriba como el índice de Silueta. Este índice se dispara, pues, cuando usted está ante un buen clustering. Y este, por ejemplo, es al revés. El valor más bajo que usted pueda obtener para un clustering dado es cuando usted obtiene, cuando logró un buen clustering sobre un dataset, ¿bien? Entonces, miremos nuevamente este. Entonces, dice, ah, basado en cohesión. Otra vez cohesión, ¿sí? Más usado, ¿sí? La cohesión, entonces, es como la están midiendo. La distancia de los puntos en un clúster al centro. Eso ya lo hemos visto. Y la separación basada en la distancia entre centroides. ¿Sí? Es muy fácil de calcular. ¿Sí? O sea, yo tengo 10 grupos, 10 centroides, entonces calculo distancia de todos contra todos y ya. Esos valores son los que van por acá en el denominador. ¿Bien? El Silueta, que también es muy conocido. ¿Sí? Algunos de estos índices se pueden calcular por partición y lo que usted hace es sumarlos todos y eso le da un valor. ¿Bien? Fíjese que en este caso sucede eso, o sea, usted tiene un índice por cada partición de los datos y usted simplemente hace un promedio de la partición. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ese está normalizado, por ejemplo, dice la cohesión, nuevamente la cohesión en media, con base en la distancia de todos los puntos del mismo grupo. ¿Bien? Y la separación, nuevamente, con base en la distancia más cercana. Entonces, siempre manejan eso. ¿Sí? Cohesión y separabilidad. ¿Bien? De esa forma, usted logra como cuantificar la bondad de ese clúster en que usted ha creado. Uno puede usar esta estrategia para, digamos, determinar cuál es cuál es el número de grupos de un clúster. Digo, de un dataset. Bueno. Algo como eso nosotros hicimos en, venga, yo les muestro en este, ah, espere, que eso está al otro lado. Me devuelvo acá esto. Listo. Bien. Entonces, estábamos hablando de aquellos de la izquierda. ¿Sí? Esos cuatro por dar ejemplos. Hay muchos más. ¿Bien? Ah, bueno. Estos que, por ejemplo, hemos estado listando son índices que uno utiliza en particiones duras, ¿sí? Particiones hard como las que uno tiene cuando aplica Cummins o de Bescan o algo por el estilo. Bien. Pero también hay índices que uno aplica cuando el clúster en que usted tiene es difuso. ¿Sí? También hay de ese tipo de índices. ¿Bien? Bueno. Entonces, les voy a contar, digamos, una aplicación que desarrollamos en algún momento con datos de metagenómica, datos biológicos, básicamente. Bien. Y desarrollamos un método, pues, como sencillo de hallarlos, de estimar la cantidad de grupos y así voy a obtener el clustering sobre un dataset. Bien. Estos, por ejemplo, son, estos son, digamos, fragmentos de genoma, ¿sí? Digamos, de tres microorganismos diferentes, ¿sí? Cada microorganismo tiene su genoma. Yo tengo un genoma y por alguna razón yo corto todo eso, lo meto en una sopa, ¿bien? Y yo puedo sacar características de cada fragmento, eran 500 características, ¿sí? Bueno, como eso era, pues, un escenario muy grande de trabajo, o sea, muchas dimensiones, entonces uno utiliza un método, por ejemplo, este algoritmo, el algoritmo, o sea, este es de la familia de aquel, de SNE, pero esta es la versión Barnes-Hat, que está basada en un algoritmo astrofísica, donde aplican, digamos, o sea, conceptos de astrofísica para, digamos, establecer la masa, las relaciones de fuerzas entre objetos planetarios, lo aplican en este algoritmo para reducir la cantidad de cálculos, ¿sí? Entonces, la incorporación de esta variante del método hizo que este método se fuera, se volviera ahora sí útil, que tuviera practicidad en la vida diaria, porque el algoritmo como tal estaba limitado a bases de datos muy pequeñas, ya con esto, ya trabaja con, digamos, un número decente de observaciones. Entonces, uno le aplica una embedina a esto y, bueno, aquí vemos la distribución de los puntos. Veo tres grupos, yo los he coloreado de acuerdo a la procedencia de los fragmentos. Cuando yo estaba trabajando la primera vez esto, entonces fue sorpresivo ver que esto que uno hace en este rotero que yo les mostré al principio, pues lo hacen en todas partes, es muy común en todos los campos de trabajo. Y aquí tenía un nombre bien particular, esto le llamaban, en su momento, a eso le llamaban binin. Entonces, como dice el cuento, en todas partes se cuecen habas, se llamaba binin. ¿Por qué? Porque ellos le llaman a poner los fragmentos de genoma en un mismo bin, como cuando uno habla en estadística de los bins del histograma. El hecho de tomar un fragmento y hacernarlo al bin de donde procede genómicamente y hacer lo mismo con todos del mismo tipo, eso le llaman binin. Entonces, en metagenómica eso le llaman binin al problema de clustering. Usted va, por ejemplo, a este progresamiento de señales neuronales, que eso se hace para saber dónde le instala usted al paciente con Parkinson, un marcapasos allá en el núcleo subtalámico y eso lo hacen y eso lo hacen aquí en Colombia, allá en el neurológico, en el oriental hacen eso, o sea, le instalan a usted ese aparato, pero ellos tienen que hacer una exploración cerebral y saber hasta qué punto usted entierra eso allá en el núcleo subtalámico, que es algo que está dentro del cerebro, ¿sí? Entonces, esa aplicación de allá de saber cuáles son las neuronas que disparan todo eso, pues allá se llama de otra forma, se llama spike sorting. y seguramente usted va a otras partes y el mismo problema de clustering le llaman de forma diferente, ¿sí? Bueno, entonces este es nuestro escenario de trabajo, listo. Entonces, ¿qué fue lo que propusimos? Se nos ocurrió algo como esto, ¿bien? Nosotros tenemos el algoritmo subtracted, que yo, ¿lo distinguimos? ¿sí? ¿cierto? Sí lo distingue, ¿bien? Entonces, el algoritmo subtracted maneja dos parámetros, uno que es RA y otro que es RB, pero uno puede amarrar, RB lo puede amarrar a RA, entonces digamos que tenemos uno solo. ¿Bien? ¿Uno normalmente qué hace cuando trabaja con estos índices que yo les estoy contando? El problema de estos índices es que a veces tienden a usarlos de una forma que no es conveniente. Entonces, lo que propusimos fue una forma de que fuera más conveniente. entonces uno normalmente tiene el dataset, le hace un clustering y obtiene entonces una asignación de grupos, ¿sí? es clase 1, el objeto 3 digamos es clase 2, bueno, y así sucesivamente hasta el último objeto. Esta es como la salida de un algoritmo de clustering, ¿bien? y muchas veces usted es el que dice cuántos grupos quiere hallar, entonces digamos usted dice no, hallemos por ejemplo tres grupos y usted entra a examinar, ah bueno, y ya que tengo esto yo puedo entrar a validar esto, ¿sí? O sea, preguntarme qué tan bueno es el modelo que yo construyo. Entonces lo que les decía es que generalmente esto se hace incrementando el K, ¿sí? Uno normalmente lo que hace es que yo tengo acá algún gráfico de K contra un índice de estos, ¿bien? Entonces para K vale 1, para K vale 2, K vale 3 y 4 y realmente uno no tiene idea de cuándo debe parar, ¿bien? Si yo utilizase un índice de estos, por ejemplo el de Kalisky-Jarabas, les decía yo que es un índice que se dispara cuando usted tiene una partición buena, entonces si yo lo ocurriese digamos en el escenario anterior, vamos a ver un momentico, entonces yo empiezo haciendo aquí un clúster, por ejemplo, entonces digamos que el índice me marca un valor, para dos grupos me marca otro y por aquí para 3 digamos que me marque otro y digamos que para 4 se cae y aquí a 5 sigue disminuyendo, bueno, entonces si uno nota digamos este comportamiento que es monotonamente digamos creciente y luego decrece, entonces uno dice no, es que este es el K indicado, ¿bien? pero el problema de nosotros es que uno no sabe cuándo se detiene, entonces el problema es que no hay una cota superior, usted sabe que tiene que arrancar en uno, pero no sabe cuándo termina, entonces lo que se nos ocurre en este caso es, bueno, entonces deberíamos condicionar el proceso de búsqueda porque estoy tratando de identificar cuántos grupos tengo con base en los índices pero no quiero tener que estar variando el K, quiero variar una cosa indirecta, entonces lo que hicimos con el sustrati es, bueno, pongamos a correr al algoritmo sustrati con valores acotados porque yo sé que el valor el valor es el radio este real sustrati que es el, pues básicamente cuando yo busco el primer centro y entonces y siempre busco en ciertos radios bien, de tal forma que un centro está alejado de otro y esas cosas, entonces ese radio si los datos están digamos en un espacio de un hipercubo de lado uno, o sea, uno normaliza los datos al principio que es buena práctica hacer eso, entonces uno simplemente este radio varía entre 0 y 1, en realidad, bueno, realmente varía entre, no es entre 0 y 1, es entre la raíz cuadrada de algo, creo que es como raíz cuadrada, sí, es una raíz cuadrada, no es exactamente 1 pero uno lo puede poner a variar entre 0 y 1, entonces yo, ¿qué hicimos? corrimos el algoritmo sustrati con un radio pequeñito, digamos, punto 1 y sustrati me dice tantos grupos y aquí lo sigo bajando, sustrati me va diciendo grupos y obviamente entre más pequeños sea el radio, pues más grupos haya sustrati porque así funciona sustrati y entre más alto se vuelva el radio pues menos grupos haya, o sea, este comportamiento que es descendente pues tiene sentido, es sensato, pero a su vez lo que hicimos fue ya que tuve un clustering aquí, bien, digamos aquí yo cuarenta y tantos grupos, yo tomé esos grupos y se los entregué a otro algoritmo, por ejemplo, el FUS y CEMINS en este caso o puede ser un CEMINS, no hay problema y en este punto en el clustering que generamos allá con cuarenta y tantos grupos a ellos ya le, ahí ya empezamos a evaluar los índices con las fórmulas que les mostré entonces estos son, digamos, la respuesta que uno tendría en este caso, luego teníamos menos grupos entonces fuimos y construimos los grupos como de acuerdo a como decía sustrati y generábamos valores para cada variación acá hay 15 variaciones de sustrati, bien, podría pasar que hacer 15 veces sustrati es como excesivo pero pues es mejor hacer 15 que usted sabe que no necesita hacer más de 15 a que usted tenga que hacer esto de 1 a 100 porque usted no sabe cuándo detenerse, bien, y bueno, y también digamos tuvimos como la la precaución de hacer que el algoritmo, o sea, paralizar hasta cierto punto el algoritmo sustrati porque es un algoritmo digamos que es muy secuencial en los procesos que hace pero uno puede paralizar algo de ahí entonces lo paralizamos entonces a la larga lo que hacíamos es que cada todos estos datos podríamos mandarlos cada variación se podía mandar a un núcleo o uno podría tomar todo el algoritmo completo y partirlo en tantos núcleos y generar resultados entonces no fue tan difícil correrlo 15 instancias y empezar a evaluar los índices en 15 instancias a ver dónde se alcanzaba el pico entonces supone que estos algoritmos salvo el de DOOM que es ah no estos tres algoritmos perdón estos índices todos se disparan el valor más alto que entregan es cuando está usted en la presencia el clúster más adecuado para sus datos entonces vemos que en el caso del Kalisky el pico está por aquí y cuando uno va y mira acá entonces cuántos grupos el verdadero es este entonces fíjense que en estas dos instancias de Sustrati con punto 3 y punto 35 él le dice 6 grupos pero realmente es un 7 ¿sí? bien fíjense que hablar de 6 grupos no está tan loco acá porque es que pues los datos están tienen una disposición extraña ¿no? o sea 1, 2, 3 y esto podría ser un grupo completo un grupo grande ¿bien? que eso es lo que haría que algunos algoritmos tiendan como a a tener valores aquí alticos por este lado ¿bien? o incluso estos picos acá aislados fíjense este estos cuatro si usted mira esta curva aquí es por esto porque ven este les parece un conjunto integrado de datos fíjense que acá hay cohesividad algo de separación entonces tiene sentido de que hubieran se hubieran disparado en alrededor de cuatro bien algunos lograron partir de esto en en más trozos por ejemplo en el caso de ¿sí? bueno realmente la respuesta es 5 perdón es 5 entonces aquí hay 1, 2 ¿sí? pero generalmente dispararon por acá cerca de esto por ejemplo fíjense en el caso del silueta para él hay 4 y si yo no tuviera estos colores discriminando uno pensaría realmente son 4 bien y en el caso de este el de DUN aquí obtuvimos un resultado bien raro porque él se disparaba fue aquí para dos grupos entonces para el índice de DUN hay dos grupos pero pues no les puedo decir cuáles eran podrían ser estos dos juntos o podrían ser estos dos bueno bien la sorpresa de nosotros era que el índice de DUN tenía muy buena fama sí de hecho es el que más recomiendan y pues aquí no era tal caso nos resultó mejor trabajar con nosotros los dos bien y esto lo hacíamos entonces en metagenómica así o sea no teníamos una idea de por dónde empezar en vez de correr esto así hasta un K que no sé cuál es más bien trabajamos en una en un escenario controlado con sustratid y mirábamos 15 instancias entonces es mejor 15 instancias para evaluar índices que hacerlo 100 veces esperando a ver dónde dispara no sé por dónde empezar sé que empiezo en uno pero no sé dónde termina entonces digamos que este forma digamos como como muy sencilla puede trabajarlo terminó en una publicación pues un conference paper que presentamos en IEEE en un evento pues el evento digamos más top que tiene IEEE en la parte de ingeniería biomédica y la verdad es que a cualquiera de ustedes se les puede haber ocurrido esta idea o sea eso no es del otro mundo pero es más que a nadie se le ha ocurrido o sea tomar sustratid para eso bien y esto tiene mucho trabajo por hacerse porque es que todo esto está amarrado a la métrica euclidiana uno podría traer otras métricas pero podría no ser necesaria porque estaba mostrando en dos y tres dimensiones por ejemplo algo que tampoco se le había ocurrido a la gente era pues el mismo este de embedding que estamos viendo acá pues está hecho para visualización entonces su planteamiento matemático trabaja así en dos o tres dimensiones y pues nadie se había puesto a hacer trabajos en tres dimensiones uno se demora un poquito más en obtener embedding pero pues tampoco es el doble es como un 20% más de tiempo y yo con una dimensión adicional pues puedo lograr mejor separabilidad de datos entonces tampoco se había resultó que esas dos cosas nadie las había hecho entonces propusimos y bueno los resultados fueron interesantes obviamente con una dimensión más yo se paro mejor pero es que nadie lo había hecho bien bueno entonces digamos que es como una especie de aplicación que uno puede hacer de eso ya yo les cuento la historia por la otra rama entonces esto se hace para determinar la calidad de un clustering solamente con los datos que yo tengo o sea mirando las características de separación de cohesividad y esas cosas por el estilo lo otro es cuando usted va a hacer comparación de particiones una forma digamos que pueda hacer es que yo tengo tengo un clustering como el que les estaba mostrando ahorita yo corrí varios algoritmos diferentes de ellos y estoy mirando por ejemplo la consistencia de lo que se está creando ver que si veo que diferentes algoritmos hayan las mismas particiones pues eso es eso es señal de algo de que mis datos deben tener una partición natural que está siendo fácilmente encontrada por diferentes algoritmos eso es algo bien bueno la otra opción entonces es cuando usted tiene sus datos y tiene etiquetas externas datos digamos etiquetados son difíciles de encontrar a veces es porque en aprendizaje supervisado generalmente se maneja eso pero uno también en clustering puede encontrar datos que estén etiquetados hay muchas bases de datos que tienen esa clase de etiquetas y algunas son porque son sintéticas pero hay otras simplemente porque fueron experimentos muy controlados donde uno sabía este dato con estas características es para este escenario entonces son datos pueden haber datos reales también que tengan etiquetas ¿sí? o sea por ejemplo si usted tiene diferentes hay una hay un dataset que yo creo que todos conocen que es el dataset de Iris ¿sí? pero también hay uno por ejemplo que es el de cáncer de seno entonces ese también pues se sabe estos son biopsias de benigno maligno y caracterizamos entonces son escenarios muy controlados ¿sí? que usted tiene un gol estándar que es la biopsia en ese caso ¿sí? y este es las señales que yo les decía por ejemplo pues si usted tiene un paciente con un diagnóstico de cáncer digo de Parkinson y otro sino un diagnóstico de cáncer entonces uno puede establecer clases ¿sí? bueno entonces cuando yo tengo las clases ¿sí? tengo una clase verdadera y tengo una clase estimada entonces lo que uno trata de ver utiliza digamos técnicas como estas digamos el índice de run un índice de información o la pureza de los datos ¿sí? o versiones digamos ajustadas de cada uno hay uno que se llama Adjusted Mutual Information también y este que se utiliza mucho en Adjusted Run Index ¿sí? uno trata de mirar lo siguiente cuando uno por ejemplo está haciendo un un clúster en digamos cuando uno tiene aprendizaje supervisado es que el problema está es en que cuando yo tengo aprendizaje supervisado yo tengo el primer objeto primero segundo digamos tres objetos cuatro objetos entonces ese es aprendizaje supervisado entonces digamos ese escenario entonces tiene la etiqueta verdadera y tiene la etiqueta estimada ¿cómo se supone que usted le enseña el algoritmo a que ah no pues es que aprenda que esto es uno uno dos dos aprenda eso entonces el algoritmo tiende a a aprender eso ¿sí? aprender por ejemplo que este era uno por ejemplo y que este era uno y por ejemplo ahí se descachó y dijo que este era uno y que este era dos o sea eso es lo que usted estima pero entonces generalmente eh usted puede llegar a establecer relaciones o sea usted sabe ¿bien? que al primer objeto de etiqueta uno le va a tocar una etiqueta uno y si no le tocó el uno porque usted sabe que es el uno entonces es que está mal y uno construye tablas de verdad pero el problema es que en aprendizaje no supervisado ¿sí? si yo tengo estos objetos x1, x2, x3, x4 entonces tengo las etiquetas verdaderas y tengo las etiquetas estimadas en aprendizaje no supervisado en clustering si su respuesta es esta ¿sí? esta respuesta que estoy escribiendo abajo es válida ¿sí? porque estos algoritmos de clustering los no supervisados generalmente tienen componente aleatorio entonces esta respuesta es buena si yo tomase esta respuesta y la trato de evaluar por este lado pues usted el algoritmo o sea cuando se utiliza digamos una matriz de confusión acá lo que va a suceder es que si yo calculo esas métricas pues le va a decir no, esto no sirve esto es es un desastre pero no en aprendizaje supervisado en clustering en particular esto está bien hecho porque los objetos estos dos objetos que seguramente eran similares quedaron en el mismo grupo y es lo único que importa ¿sí? además las etiquetas pueden ser dos y tres o sea no importa ¿bien? ¿sí? entonces debido a este componente aleatorio entonces estos índices que están acá las ecuaciones que ellos manejan trabajan con probabilidades o sea son unas ecuaciones bastante complicadas de entender o sea bien complejas donde usted lo que trata de determinar es si este vector que usted cree aquí de etiquetas se halló por mero azar en comparación con lo original o si las permutaciones que tienen pues tienen sentido en comparación con esto ¿sí? porque yo estoy permutando ciertas entradas pero en esencia lo mismo ¿bien? entonces estos índices tienen esa clase de componente al menos estos de acá ¿sí? en el de pureza lo que busca ver es si una partición predomina una clase y así hace con todas entonces si usted tiene eso es probable que lo que ocurra es que en cada partición quedó una clase verdadera entonces usted tiene ¿sí? o sea como por mayoría usted llega a hablar de la pureza de las particiones y una pureza muy alta puede ser indicio de que usted logró en cada partición tener objetos de una única clase pues puede fallar en ciertos escenarios pero es más o menos la idea ¿sí? esto yo por ejemplo lo estoy usando aquí ya en los algoritmos que estoy trabajando de clustering en investigación del doctorado para de hecho con estos mismos datos de metagenómica para ver si lo que estoy haciendo los algoritmos el algoritmo que estoy diseñando está funcionando bien o sea yo me voy midiendo con eso ¿sí? y si es normal o sea es normal encontrarse que digamos algoritmos de clúster en publicaciones donde el performance se mide con estos índices y van y compara nada el algoritmo de fulano lo descargamos lo utilizamos generamos respuestas y voy y comparo mis índices con los de fulano eso se hace también eso es habitual ya lo que hace uno es ponerse como mirar la matemática debajo de esto ¿sí? bueno digamos que esa es como la primera parte que les traigo sobre esto de la validación de los grupos lo segundo era ¿profe me indica? ah cierto ah bueno ah bueno y me acordé también de otra cosita acá voy voy bueno esto digamos es algo que estamos bueno precisamente lo estaba presentando ayer en el seminario y el doctorado bien esto digamos es como una versión más evolucionada de un algoritmo que estamos diseñando ¿sí? y que de hecho el semestre pasado lo presentamos en México en un congreso de ingeniería biomédica congreso latinoamericano de ingeniería biomédica bien entonces esto viene a ser como una mejora pero la primera parte tiene información de ese otro trabajo bien la idea de nosotros es lograr representar y hacer un clustering de datos del mundo real bien más que nada en datos biológicos que son los que tengo ¿sí? bueno y aquí estamos introduciendo dos conceptos clave que es los grafos basados en en la cercanía en lo que comparten los objetos y los vecinos que comparten y unas características basadas en entropía ¿sí? que ya les voy a a describir ¿bien? bueno entonces bien empecemos como por una introducción a esto pero que son cosas que seguramente ya más o menos distingue ¿bien? en primer lugar tenemos que los métodos no supervisados son los que uno usa para explorar los datos ¿sí? porque ustedes no tienen idea de qué hay ahí de hecho es algo que uno hace es eso exploración de datos generalmente con métodos no supervisados que incluye si tengo muchas dimensiones y yo no puedo ver más de tres dimensiones al tiempo entonces tomo los datos les hago un embebimiento les rebusco las dimensiones y si yo tengo unos datos de muchas dimensiones y le aplico un PCA y yo en tres dimensiones ya veo algo separación de datos es que seguramente o sea si PCA ve algo cualquier cosa mejor que PCA ve algo entonces uno generalmente arranca por PCA ¿bien? o aplica clustering y trata de hallar grupos y se da cuenta que algoritmos diferentes hallan grupos semejantes es por algo ¿sí? entonces uno utiliza esa clase de algoritmos ¿bien? pero esa clase de algoritmos hacen suposiciones sobre los datos ¿no? por ejemplo Camins supone que los datos tienen estructuras o sea los grupos entre los datos tienen una distribución globular Camins busca siempre globitos ¿sí? círculos esferas ¿bien? o si usted tiene este de Gaussian Mistures Models usted lo que está buscando son mezclas de Gaussian entonces usted supone que los datos pueden ser globulares o pueden ser elipsoides bueno entonces todos suponen algo PCA supone por ejemplo que los datos siguen una distribución lineal entonces ¿bien? y cosas por el estilo ¿sí? todos tienen fallas tenemos experiencia previa con el manejo de grafos ¿sí? que es es otra clase de objetos ¿bien? ah yo les muestro aquí un grafo por ejemplo esto es un grafo o sea ignoren todo lo demás todo lo que está escrito por ejemplo y hagan de cuenta que no están los puntos grises ¿sí? esto puede ser digamos una red social ¿cierto? cada una de estas personas es usted y por ejemplo son sus amistades más fuertes con un enlace más grueso ¿bien? y ve por ejemplo que están digamos no sé amigos del colegio la universidad la familia que usted tenga la familia de su novia novio ¿sí? es una red social eso es un grafo ¿bien? en el grafo los objetos se llaman vértices y las conexiones entre ellos se llaman enlaces bueno vértices o nodos y las conexiones se llaman enlaces o aristas se pueden usar pesos para los enlaces que determina digamos la fuerza de la conexión entre ellos ¿sí? o si estos simplemente son digamos clientes de un banco si por ejemplo van Colombia entonces esto es una empresa otra empresa otra empresa ¿sí? bien esto podría ser no sé las conexiones que tenga de AFIT tengo empleados tengo profesores estudiantes empresas proveedores y las conexiones por ejemplo entonces vienen siendo digamos la plata que se mueve entre personas ¿sí? bien entonces el grafo puede modelar muchas cosas ¿bien? entonces hay dos terminologías están lo que es grafos que es como el objeto matemático y están lo que son las redes que es como el nombre que adquiere ya cuando están en aplicaciones ¿sí? una red social se puede modelar como un grafo ¿sí? como para que quede claro el concepto bueno entonces volviendo al cuento entonces los grafos decíamos que me permiten la extracción de información útil de los datos ¿sí? por ejemplo se usa mucho digamos en análisis de comunidades esos grupos de nodos que usted vio ahí que tienen conexiones más fuertes que otros en ese contexto se llaman comunidades entonces esos algoritmos se utilizan el clúster y en este escenario se llama detección de comunidades entonces los grafos permiten tener mucha información importante ¿bien? y algo que estamos investigando recientemente es el concepto de medidas de similaridad basada en el número de vecinos que comparten digamos los objetos que están en un grafo por ejemplo ¿bien? u objetos que están en RN uno normalmente lo que hace es algo como esto entonces normalmente yo tengo digamos objetos una distribución de objetos ¿bien? entonces uno se casa con una métrica digamos tengo una distancia D que mide que entre objeto objeto me entrega una distancia para ellos cualquiera ¿bien? esto es lo que vamos a llamar en este escenario métricas primarias ¿bien? pero yo puedo crear métricas secundarias a partir de esta crear otras métricas ¿sí? que llamamos secundarias ¿bien? esta puede ser la distancia euclidiana y esta enseguida puede ser como esta ¿sí? que yo mida bueno la similaridad en realidad no es no es perdón esto no es no son distancias sino pongámoslo como medidas de similaridad para que esto no se enrede mucho tengo una similaridad entre objetos que puedo medir con la distancia euclidiana más bien entonces yo puedo crear medidas de similaridad secundarias ¿bien? entonces hagamos el siguiente ejercicio por ejemplo yo que ayer le estaba explicando así a un compañero del laboratorio ¿bien? que está haciendo conmigo el doctorado yo les decía mire usted y yo compartimos las siguientes amistades fulanito que se sienta aquí menganito que está acá y sutanito tres listo ¿por qué? porque los conocimos los dos conocimos esa gente acá pero yo le decía pero si yo me pongo a mirar yo con usted no me asemejo mucho más que eso porque yo no conozco sus amigos del colegio ¿sí? o sea como para decir que compartimos amistades tampoco conozco los amigos de su infancia no conozco los amigos del bachillerato los amigos que hizo en la universidad ni tampoco conocí por ejemplo los amigos que hizo en el posgrado y solamente vengo a conocer las tres personas que usted conoce acá entonces usted y yo realmente no nos parecemos mucho o sea no tenemos esa afinidad más bien dejémoslo en afinidad porque no compartimos vecinos pero si usted está aquí en el doctorado y entra no sé entra una persona que estudió con usted que usted lo conoce de chiquito que fue al mismo colegio que usted y de pronto hizo la universidad con usted y hizo un posgrado con usted pues esa persona tiene una afinidad altísima con usted ¿sí? y es por el hecho de que pues comparte muchas más amistades pero fíjese que el asunto ahí es que estamos hablando de la métrica que usamos es lo que están compartiendo y eso yo lo calculo con base en una métrica primaria o sea que sale de otra parte bien donde usted dice que yo me hago amigo suyo por el grado de confianza pero no es el grado de confianza el que yo estoy midiendo sino lo que compartimos entonces ese grado de confianza es como la métrica primaria y la secundaria es lo que estamos compartiendo entonces lo que resulta es que esas métricas secundarias de similaridad se han reportado que son mejores que las convencionales para medir similaridades en altas dimensiones ¿sí? esa es como la hipótesis que estamos manejando ahí también se plantea autores plantean que por ejemplo que las métricas que llaman fraccionarias ustedes conocen la métrica de Minkowski ¿sí? la que es con esta es que yo no me sé la ecuación yo no me aprendo las ecuaciones creo que es algo así como esto tiene algo como esto por ahí ¿sí? bueno bueno algo sobre es uno sobre P ¿cierto? esta vaina y bueno es más o menos esta es la estructura ¿bien? el que me importa es este P ¿sí? entonces resulta que también se ha reportado que lo que llaman métricas fraccionarias si el P por ejemplo es igual a uno eso es una métrica Manhattan creo que es si vale dos es la euclidiana si usted va por allá al infinito es otra es como la de Chebyshev o algo así ¿cierto? pero lo que se ha reportado es que hay métricas que usted puede construir por ejemplo con punto uno con punto dos con punto cinco estas métricas son mejores que la euclidiana en altas dimensiones pero si usted no tiene nada que hacer en altas dimensiones pues lo menos peor que puede hacer es la euclidiana y ya ¿sí? pero usted se ha reportado métricas fraccionarias como esta o métricas secundarias como las que le estoy describiendo se ha reportado de mucha utilidad al medir similaridad en altas dimensiones bueno bien entonces los contextualistas ¿qué hacíamos antes nosotros? teníamos un algoritmo que va a modelar esta distribución de objetos en este caso son dos dimensiones ¿sí? los va a modelar utilizando grafos ¿bien? ¿cuál es el enfoque tradicional? que es que usted cada punto pasa en un grafo a ser un vértice y yo conecto todos los puntos entre sí ¿eso qué pasa? eso genera unos grafos muy pesados pesados en el sentido de que tiene muchos nodos y va a tener muchísimos enlaces o sea muchos enlaces ¿bien? entonces la idea es como simplificar la información es busquemos más bien unos nodos que traten como de representar vecindarios ¿sí? o sea pues hay que hacer un muestreo a la larga de eso pero entonces queremos hacer un muestreo digamos como no sé no es como al azar o sea que yo logre tener un muestreo que esté bien distribuido por todo mi espacio de datos ¿bien? entonces esa era como la idea y luego con ese muestreo si construyo el grafo queriendo uno que el grafo logre como modelar la distribución de los datos ¿bien? listo obviamente como en todo problema de este tipo hay que empezar construyendo calculando la distancia entre todos los objetos que es esto de acá la distancia de todos contra todos ¿bien? afortunadamente ya hay librerías que calculan eso en paralelo entonces esa actividad no es tan pesada de computar listo luego lo que hacíamos es convertir las medidas de distancia a similaridad utilizando la buena función gaussiana para eso ¿sí? porque si yo tengo objetos que están muy cerca en distancia esta función montado en un exponencial pues eso me arroja un 1 que es similaridad muy alta ¿cierto? es algo deseable y también es deseable que si yo estoy en un valor muy grande por allá en el infinito pues esto la similaridad sea prácticamente 0 entonces la función gaussiana tiene esas dos características ¿sí? lo que me queda por cuadrar es un parámetro este parámetro que siempre está montado en la exponencial que es un parámetro como de proporción que es el alfa el sigma cuando es sigma está en el denominador ¿sí? y esto puede estar al cuadrado al otro al cuadrado pero es en esencia lo mismo usted necesita modificar esta distancia ¿bien? utilizamos esta esta fórmula que uno la ve muy seguido en la literatura de clustering ¿sí? básicamente lo que queremos es que vamos a hacer que los objetos tengan similaridad a 0.5 cuando la distancia entre los objetos sea igual a la distancia promedio entre objetos sí es una forma de calcular ese valor calcular este alfa entonces si yo pongo aquí un punto 5 y aquí pongo por ejemplo y cambio este por promedio y despejo alfa esta es la fórmula ¿listo? entonces lo que hacemos es que los mismos datos modulan esta exponencial ¿listo? entonces similaridad y tenemos un trabajo por ahí de yao e ol por ahí en el 2000 ¿sí? que él toma estas medidas de similaridad y las introduce a a una función se llama una función de entropía binaria ¿sí? que es básicamente es esta función que yo creo que también la han visto tal vez ya la vieron aquí en el curso que tiene esta forma ¿sí? esto es cuando esto es 0 esto es 1 esto es 0.5 esto alcanza un pico aquí de 1 ¿sí? una función de entropía binaria de x ¿sí? ya es una función cualquiera ¿sí? entonces ¿qué va a pasar? los objetos que tengan similaridad 0 van a tener los valores de entropía ¿sí? en esta función los valores cercanos a 0 y los puntos que tengan alta similaridad con otros puntos van a tener un valor cercano a 1 y lo que esté en promedio o sea el punto 5 es el que yo hablo de los puntos que son digamos cuya distancia se asemeja como la de todo el mundo o sea el bulto de distancias que haya se les da punto 1 entonces ¿yo qué hago? es estas medidas basadas en entropía o sea basadas porque no es exactamente entropía o sea yo no estoy al principio tratamos de entender este asunto como un problema como un problema de probabilidades pero eso resultó que era un problema de probabilidades que no era que era determinístico entonces como que pues no eso se cae solo eso estaba pegado con babas ¿bien? entonces no entonces simplemente es simplemente una función de mapeo estamos mapeando entonces lo que estamos diciendo ahora es que estamos mapeando similaridades a valores basados en entropía o sea no es exactamente entropía ¿bien? listo y lo que hacemos luego es que hacemos la suma o sea yo este punto por ejemplo yo tengo una similaridad acá la mapeo a un valor de entropía se lo sumo al que me da acá al que me da acá al que me da contra todos entonces cuando uno hace esta suma de todo esto ¿sí? que es lo que plantea Yao E.O.L. pues uno llega a este resultado los objetos que están en el centro de los grupos tienen valores más bajos de entropía o sea de entropía ¿sí? ¿bien? o sea esto le llamamos una característica basada en entropía eso es lo que estamos haciendo entonces los puntos que están en el centro de los grupos tienen un valor basado en entropía una característica basada en entropía que es más baja en comparación de los que están en la periferia ¿sí? ¿por qué sucede esto? porque los puntos que están cercanos al centro la distancia que más abunda es la cercana al promedio entonces eso suma más eso suma muchos ¿sí? eso empieza a sumar valores ¿sí? empieza a sumar valores bajitos estos aquí en el centro tengo distancias más pequeñas entonces yo sumo muchos de estos ¿sí? ¿por qué? porque estos están muy lejos de los demás por ejemplo la periferia a medida que se acerca lejos y también tengo muchos de estos porque es que todo el mundo está ahí cerquita mío ¿sí? entonces por eso a la larga es la suma la información que viene de estos dos bloques es lo que hace que aquí tenga yo menos sume muy poco acá en el centro y lo que está en la periferia pues como está lejos de todo pues suma valores que pueden llegar a ser más altos entonces eso es lo que hace esto esto a la larga está muy relacionado con el algoritmo sustractive pero de otra forma ¿sí? porque en sustractive uno calcula el potencial de los puntos los puntos que están en zonas muy densas tienen un potencial de ser centros más altos entonces esto tiene cierta analogía con sustractive ¿bien? de hecho el mismo autor hace él no menciona exactamente sustractive pero sí eso huele a sustractive o sea uno lo mira y dice no, eso está hablando de ese algoritmo bueno ¿estás listo? generamos eso ¿qué hacemos? entonces simplemente empezamos un muestreo que es el segundo paso eso es lo que hacíamos en ese método yo busco el punto de menos entropía luego busco el siguiente el siguiente el siguiente y así y al estilo sustractive uno empieza a eliminar datos que rodean y busca y busca y busca hasta que termine el muestreo y genera esta clase de puntos ¿sí? ya hicimos un muestreo ¿bien? es como una especie de sustractive pero basado en el concepto de entropía ¿bien? o sea no en el potencial de los puntos sino en una característica basada en entropía ¿bien? luego lo que hacemos lo que hacíamos en ese entonces es que vamos a hacer algo a construir algo que ya otro autor sugiere que se llama que es las CARES que sugieren creo que es 2008 sugieren el concepto de un Fusing Connectivity Graph ¿sí? ¿qué es lo que cuál es la en qué consiste ese trabajo ¿bien? tomamos los centros o sea yo quiero modelar estos datos describir los datos con un grafo entonces yo muestreo esto o sea la propuesta de nosotros es que es muestrearlo ¿bien? el autor original no propone un muestreo él dice no pues pongámosle hacer 100 puntos a ver que sale pero no dice dónde salen los 100 entonces nosotros tenemos ya un criterio para generar los puntos ¿listo? que es el que le acabamos de escribir entonces yo tengo cada uno de estos puntos se va a ver como si fuera el centroide de un clúster indifuso ¿sí? entonces como ustedes ya deben saber entonces cada clúster indifuso que yo creo pues tiende a solaparse con el que está adyacente ¿bien? entonces ¿qué pasa? lo que estamos haciendo es que vamos a a conectar ¿sí? los centroides que son adyacentes ¿bien? los vamos a conectar entonces fíjense que yo estoy conectando este con estos porque son adyacentes pero no lo conecto por ejemplo este con este porque no están adyacentes ¿bien? ese asunto de la adyacencia hace que usted pueda tener dos o tres adyacentes cierto número ¿sí? nosotros no lo fijamos de entrada en el planteamiento que hacemos se hallan así ¿bien? entonces lo que sucede es que los centroides de grupos adyacentes se van a conectar y la conexión entre ellos va a ser va a ser fuerte o sea el grosor de la línea que ustedes ven ahí en la medida en que el solapamiento sea más alto entonces ¿dónde hay más solapamiento? pues en los centros de los grupos porque hay mucho solapamiento ¿bien? que es donde la densidad aumenta pues hay más de donde solaparse en cambio los puntos que están así como en la periferia por ejemplo estos de acá que tienen unas regiones menos densas el solapamiento pues hay varios y hay conexiones pero el solapamiento no es mucho porque es que no hay de donde ¿sí? pero fíjense en este punto de acá este se solapa mucho este tiene una conexión muy fuerte pues porque es el único que hay ahí y todo lo que él tiene lo comparte con este entonces la conexión es fuerte en ese caso y si nos fijamos pues digamos que de alguna forma el grafo que creamos de alguna forma describe la estructura del objeto ¿sí? el hecho de que no hayan conexiones acá me dice a mí que estos objetos de alguna forma tienen separabilidad más alta por ejemplo que la de estos dos que tienen aquí uno y más alta por supuesto que estos dos que tienen acá varios puentes ahí ¿listo? entonces es un modelo que creamos ¿bien? entonces por ahora lo que estamos haciendo es integrar las ideas de dos autores diferentes en 10 años de separación proponen cosas diferentes pero que nosotros vemos el potencial de integrarlas para un propósito ¿bien? ¿qué hacemos luego? ya que tengo un grafo pues yo lo que hago es ir a la en los grafos o redes existe el concepto también de clustering que se llama detención de comunidades y en su momento utilizamos un algoritmo digamos muy usado muy convencional que yo digo que viene siendo como si fuera el camins del clustering sobre grafos que se llama el algoritmo de Louvain el método de Louvain esto es por una universidad de Europa ¿bien? o sea no es que sea el apellido de alguien ¿bien? de hecho ese algoritmo lo propusieron a tesis de maestría ¿sí? el algoritmo no es que funcione como camins yo lo digo en el sentido de la popularidad y hay que entenderlo es muy sencillo también entonces yo tengo un clustering que hice sobre el grafo pero este grafo está hecho sobre muestras que yo llamo prototipos en realidad prototipos de vecindarios entonces lo que hacemos simplemente es utilizar una regla de digamos es como la regla que uno utiliza de desfusificación ¿sí? cuando usted en el fusi quiere volver la partición fusi la quiere volver dura usted hace un proceso de desfusificación usted hace que un objeto pertenezca a la partición donde la membresía es más alta entonces aquí hacemos un proceso como ese ¿sí? pero al revés ¿bien? entonces por ejemplo este objeto que está aquí recuerde que esto es un centro un clustering fusi si ese sujeto pertenece más al grupo de este entonces va a heredar la membresía de este y así con todos ¿sí? entonces lo que obtenemos es esto ¿sí? es el clustering que obtenemos con las ventajas de que se puede hacer más rápido no tengo que decirle cuántos grupos hay ¿bien? y listo entonces trabajo y no dependo de formas o sea no pues yo utilizo la métrica que utilizo la distancia euclidiana ¿bien? pero de alguna forma no se ve afectado porque esto se han alargado o si tenga diferentes formas y densidades ¿bien? bueno esto es lo que hicíamos antes o sea este es el previo entonces nosotros estamos empezando a trabajar de lo que es construir grafos de vecinos más cercanos ¿bien? la idea es que yo establezco conexiones entre objetos ¿sí? que sean digamos los más cercanos entre sí entonces por ejemplo yo tengo este estos son mis objetos entonces digamos yo conecto este con los dos vecinos más cercanos este con los dos cercanos este por ejemplo los más cercanos son estos dos y este por ejemplo los dos más cercanos son este y también es este ¿sí? las flechas dicen son dirección y me dice quién es cercano a quién por ejemplo este cercano a este este a este y si yo voy miro por ejemplo este cercano por ejemplo a este y a este bueno y así sucesivamente yo puedo construir un grafo donde los objetos están conectados en función de si de esta regla que estamos poniendo acá entonces yo para cada objeto construyo tengo un set de vecinos más cercanos de cada vecino más cercanos y voy a construir lo que se llama una matriz de adyacencia que me va a decir si conecto o no los puntos ¿sí? es una matriz simétrica bueno puede ser simétrica entonces yo lo puedo conectar por ejemplo si yo por ejemplo estoy en el vecindario de fulano así fulano no este es mi vecindario me voy a conectar es lo que dice esa regla que está ahí o sea que por ejemplo yo conectaría estos dos ¿sí? a pesar de que él él si es vecino de este pero este no es vecino de este ah bueno yo no he trazado eso perdón este es el más cercano por ejemplo y digamos que él tenga un punto acá más cercano entonces yo los conectaría a ellos dos a pesar de que él no lo vea a él como vecino pero los voy a conectar porque algunos están en el vecindario del otro ¿sí? pero si yo soy estricto en el sentido de no yo solamente los voy a conectar si usted o sea si cada uno está en el vecindario del otro ese es un concepto más estricto que se llama los vecinos se llama el mutual canines neighbor graph o sea que sean mutuos y básicamente hay que cambiar este or por un i y eso genera otro grafo y esta es la notación de grafos un grafo g que es básicamente un conjunto de vértices y un conjunto de enlaces bien eso es ese concepto aquí tenemos un dataset ciertos puntos tenemos digamos tres grupos ¿cierto? este es un grupo este es otro y este es otro ¿sí? aquí tenemos con el que hablábamos ahorita este de acá y la cohesión de estos puntos y tenemos cierta separación entre ellos hallando los cinco vecinos más cercanos de cada uno conectándolos sin llegar a ser estrictos en que sea mutua la conexión pues generamos este grafo y este grafo como pueden ver modela bien los grupos que hay ¿sí? tengo tres objetos o sea lo que llaman en análisis de redes le llaman componentes tengo tres componentes separados ¿sí? yo podría hacer un clúster en ahí y ya está resuelto el problema ¿bien? pero a nosotros nos interesa es como les digo ir al concepto de los vecinos más cercanos compartidos entonces también entonces existe una clase de grafos que se llaman los grafos de vecinos compartidos que es básicamente un grafo de vecinos compartidos de los vecinos mutuos ¿sí? pero que en los enlaces tienen un peso que está basado en distancias que yo construyo con base en los vecinos que yo comparto ¿sí? esto es lo que hablamos ahorita de las amistades ¿bien? entonces nuevamente uno tiene un dataset construye una para cada punto yo construyo o sea para cada pareja de punto yo construyo un conjunto que me dice los vecinos que comparten y con base en esos vecinos que comparten yo construyo una medida de distancia una métrica ¿sí? que se estaba la propuso esto lo propuso un señor en el 2008 ¿sí? en un conference paper que irónicamente no tiene ninguna citación entonces no entiendo o sea nadie lo ha citado nunca o sea entonces no sé yo sí le vi utilidad ¿bien? esta no es una métrica exactamente esto le cumple dos de las propiedades creo que es una semimétrica me he olvidado mirar pues yo ya hice las pruebas lo que pasa es que no me acuerdo el nombre que se le dice a eso ¿sí? o sea cumple eso de que si es el con el mismo tiene que dar cero cumple que es si es x con y y con x se cumple la que no cumple es la desigualdad del triángulo ¿sí? entonces no es una métrica exactamente pero yo con esa métrica lo que hago es agregarle pesos a los nodos o sea los enlaces ya les voy a mostrar un ejemplo de juguete para eso ¿qué es esto? yo tengo este 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 dataset entonces vamos a hacer lo mismo vamos a conectarlo como así como allá tres vecinos este va con este con este entonces donde usted vea usted flecha la dirección de la flecha me indica quien considera a quien vecino y los enlaces que tienen doble flecha es donde esa digamos considerar vecinos es mutuo entonces los enlaces que no tienen doble cabeza de flecha yo los voy a perder si yo me pongo muy estricto con este grafo que yo creo que es este de aquí abajo ¿sí? fíjense que él considera como es como es de tres vecinos él considera estos dos sus vecinos más cercanos y a estos dos pero estos dos no pero ellos pues claramente no van a parecerle vecino a este pues porque está muy lejos y más bien ven a estos de acá ¿sí? entonces por eso es que estas dos conexiones se pierden ¿sí? es un grafo de los vecinos más cercanos que es mutuo lo que hacemos es simplemente cuantificar cuando están compartiendo entonces fíjense que en este caso todos estos puntos de acá comparten un vecino entonces fíjense él por ejemplo está conectado digamos con ellos dos o sea él está conectado por ejemplo ¿sí? y él comparte un vecino que es solamente el otro que está ahí ¿bien? bueno perdón es de tres él está conectado con este con este y con este ¿sí? y con el que vecino comparte entonces comparte si ustedes se fijan comparte por ejemplo yo no me cuento a mí mismo comparto los otros que están acá ¿sí? comparten este y así se le pone enlace a todos en función de lo que están compartiendo o no ¿bien? ¿sí? entonces le da le da pesos a eso ¿bien? entonces el método que nosotros habíamos desarrollado tenía cuatro etapas yo les mostré si medíamos la similaridad entre objetos una calculamos una entropía hacíamos un muestreo iterativo y calculamos este Fuse Connectivity Graph y hacíamos un clustering de grafos entonces lo que estamos lo que estamos ahora tratando de hacer es como llevar este concepto de los vecinos cercanos compartidos entonces nosotros estamos acá en esto como yo tengo distancias entre objetos voy a convertir las distancias ¿sí? a similaridades o sea los enlaces que están relacionados de alguna forma con distancias los voy a volver a similaridades con base en miren que esta es la misma función del otro lado solo que aquí aplico los conceptos de teoría de grafos ¿sí? solamente van a haber conexiones entre objetos cercanos no es con lejanos entonces yo ya estoy disminuyendo la carga de los enlaces ¿bien? por ese lado ¿sí? entonces aquí tenemos simplemente enlaces que pueden estar entre peso entre cero y uno y cada nodo entonces fíjense que cada uno de estos o sea yo que tengo acá ¿sí? y a cada nodo entonces esta similaridad que tengo entre nodos pues simplemente le hago una suma o sea para cada nodo yo hago la suma de los pesos de los enlaces que salen de él ¿sí? entonces esa suma que antes digamos era con muy sacada ahí el sombrero pues esto es un concepto de teoría de grafos que se llama la fortaleza de un nodo entonces es muy bueno ver que que ya estamos haciendo que nuestras fórmulas encajen en algo ¿sí? como para que no sean tan arbitrarias entonces nosotros estamos en esta gráfica ¿sí? entonces yo convierto estas distancias las convierto en similaridades y lo que hago es simplemente estos puntos por ejemplo acá que tengo yo sumo estos 3 1.5 entonces me da un 1.5 en todos ellos la suma siempre es 1.5 pero si yo sumo por ejemplo estos dos de aquí ¿sí? me da este valor de acá fíjense la suma esta suma que está acá ah perdón estas son distancias similaridades ¿sí? yo hago la suma y aquí están los valores van cambiando ¿sí? entonces yo le estudio estas son las medidas de entropía que estamos creando sobre los grafos ¿sí? recuerden que las similaridades de .5 las estamos volviendo 1 entonces por eso estos tienen un valor de 1 ¿bien? entonces distancias similaridades y aquí estamos ajustando eso entonces aquí los nodos quedan con una medida basada en entropía pero ¿qué se calcula sobre el grafo? yo ya no yo ya no hago la suma de todos contra todos para un objeto para un objeto no hago suma no hago n sumas sino solamente hago sumas con las personas que están conectadas entonces eso reduce la carga computacional ¿bien? y aquí simplemente hacemos un muestreo como lo veníamos lo estamos haciendo ¿sí? yo tengo las entropías para cada objeto y hago un muestreo ¿bien? entonces aquí es donde viene una digamos un resultado que fue muy interesante les voy a empezar a mostrar tres datasets diferentes este es el de Iris que ya habíamos hablado que es de cuatro dimensiones pero esto es un embedding de dos entonces ¿qué fue lo que tratamos de hacer? yo tomé el método que expliqué al principio ¿sí? el que presentamos en México y él tiene un parámetro de control que se llama gamma ¿sí? que es como viene siendo como el RA de subtracting algo así y el parámetro de control de esta propuesta nueva esa nueva propuesta es el número de vecinos cercanos entonces yo lo que traté fue de ajustar ambos parámetros de tal forma que el muestreo en ambos casos fuera coincidiera ¿sí? como quien dice voy a hacer trata de hacer el mejor comparativo de muestreo que pueda hacer como los métodos no son iguales pues es muy difícil que yo logre generar en im o sea los métodos no están hechos para decir entrégueme 15 muestras no ellos están hechos para buscarlas por sí solos entonces se me dificulta imponer eso pero digamos que aquí en ambos le dio 16 entonces fíjense que lo que estamos haciendo es que como yo tengo cuatro dimensiones y no las puedo ver entonces yo recurro al embedding para que me muestre donde quedaron ubicadas las muestras que obtuve en altas dimensiones y la idea es que las muestras queden bien distribuidas en todo el espacio entonces si están bien distribuidas en altas dimensiones en el embedding deberían mostrarse bien distribuidas o sea ese es como el supuesto que estamos manejando cuando comparamos los dos métodos el anterior con este en el que estamos incursionando ¿sí? pues vemos que la distribución es digamos que casi parecida ¿bien? esta de pronto esta distribución es mejor que aquella ¿bien? entonces mire son los mismos acá hay cinco allá hay cuatro y aquí están el resto pero la distribución es casi como semejante ahí no vemos como que a uno le vaya mejor que al otro pero cuando pasamos a este base de datos que es el de base de datos de tiroides ¿sí? no recuerdo la naturaleza en este momento de las características y las observaciones pero este es de cinco dimensiones y tiene pues doscientas muestras doscientas observaciones estas son las muestras que yo estaba obteniendo antes o sea fíjense que no están distribuidas en todo el embedding pero estas son las que obtenemos con el método nuevo que está basada en métricas de similaridad secundarias ¿sí? entonces fíjense que sí yo tengo una distribución mejor o sea estoy midiendo la similaridad en altas dimensiones está midiendo mejor pues es como es lo que estamos deduciendo de esto ¿sí? bien si yo voy a otro dataset un poco más grande este por ejemplo es un dataset de Colley tiene siete dimensiones bien y tengo más puntos entonces nuevamente traté de de lograr el mismo número de muestras bien entonces vemos que la distribución de acá bien difiere nuevamente ¿sí? aquí digamos uno trata de tener una distribución un poco más homogénea por así decirlo en comparación con el otro ¿bien? entonces si yo si yo después se supone que con esto construyo los grafos entonces lo que debe ocurrir es que estos grafos que construyo con base en esto deberían modelar mejor que esto ¿sí? bueno esa es la idea del muestreo vemos como son las consecuencias lo que falta es hacer el Fusy Connectivity Graph que lo haríamos como siempre y en el clústen de grafos que también se haría igual ¿bien? entonces como describiendo el proceso nuevamente etapa por etapa ¿cierto? tengo un dataset sintético si mal no me acuerdo es el mismo de antes creo que es el mismo de antes o parecido aquí se calcula la entropía de los nodos pero con base en conceptos de la teoría de grafos como un dato como algo bastante peculiar la escala de colores invierte ¿sí? porque yo ya no hago la suma de todos contra todos hago menos sumas entonces se invierte la característica ¿sí? los más entrópicos están en el centro ¿sí? porque son los que tienen digamos las sumas pueden tener las sumas más altas ¿bien? y los de la periferia son los que tienen las entropías más altas ¿bien? se invierte la característica pero de todas formas la característica es al menos en todo el dataset es consistente y me permitiría identificar a mí los centros de cada dataset ¿bien? yo hago un muestreo como les como y el muestreo se haría de la misma forma que antes ¿sí? buscando el más o el menos entrópico quitando alrededor así tipo sustratido el algoritmo moving time ¿bien? entonces listo este es el muestreo ¿sí? y luego creamos este Fusi Connectivity Graph al igual que antes ¿bien? se asume cada uno como un centroide y hacemos conexiones entre grupos adyacentes y el grosor del enlace tiene que ver con la el grado de solapamiento a diferencia del grafo anterior que no lo estoy mostrando aquí la separación entre muestras aquí puede variar en el grafo anterior era casi constante aquí en los sitios más densos las muestras van a estar tratan de estar más cerca ¿sí? entre ellas y bueno y luego le hacemos un clustering al grafo y esa característica esa etiqueta pues se propaga a lo restante ¿sí? entonces eso digamos es lo que estamos proponiendo pero bueno esto digamos son datos sintéticos entonces yo les decía que el trabajo estaba enfocado en datos biológicos entonces aquí tenemos datos de metagenómica y estos son las estos son los potenciales los disparos de neuronas que les decía que son de 64 muestras cada uno es una señal ahí hay superpuestos dos grupos de neuronas los que disparan así y los que disparan así este clustering allá se llama spike sorting y el clustering que hacemos en metagenómica se llama BIN este es el bloque donde cada escenario saca una características aquí salen 500 características y entran a nuestro método o pueden salir tres características mediante este método y también le aplicamos queríamos generar un comparativo de altas bajas dimensiones como estos son señales de 64 muestras la transformada Weibler entrega 64 coeficientes también sacamos un subset bueno otro método sacaba un subset y hacíamos el mismo trabajo nuestro método con alt en 64 coeficientes o un subconjunto que era entre 10 y 20 el objetivo era organizar los spikes que es como se llama esto o los contents que son los fragmentos ponerlos en grupos que allá se llaman BINs si o sea es una aplicación de clustering bueno entonces los resultados son estos bien bueno estas son métricas de las que hablábamos ahorita si yo tengo las etiquetas verdaderas si son estos datos digamos metagenómicas son construidos pues por el profe Nicolás si y los de los spikes pues otros autores que trabajan en eso pues construyen esos datasets entonces yo tengo etiquetas verdaderas entonces yo que estoy haciendo esto es para la aplicación de metagenómica donde yo quiero separar en grupos los fragmentos de genoma bien nosotros llamamos el enfoque indirecto a algo que se está haciendo en la literatura que es tomar esas 500 dimensiones y bajarlas a 2 y 3 que fue el primer trabajo que les conté antes cuando les decía yo que nadie había hecho eso o sea la gente si lo reducía a 2 con el método del Barnett-Sood SNE pero no utilizaba las 3 dimensiones era como raro entonces en este caso esas 500 dimensiones las bajamos a 3 y corrimos un algoritmo de referencia que es que es el trabajo que yo les dije que habíamos hecho antes que mandamos un evento de AAA con el método propuesto que es lo que mandamos a México y esto que estamos ahorita tratando de que cuaje bien entonces en bajas dimensiones uno observa que el desempeño o sea recuerde estas medidas por ejemplo fueron las que yo le conté y estas todas las conocen este es el F-Score si el F1 el que uno utiliza en aprendizaje supervisado bien lo que pasa es que en metagenómica es muy común usar este a pesar de que el problema de metagenómica es de clúster y lo utilizan este entonces yo lo lo mantuve como para poder compararme con los otros autores si como un asunto pues de legacy bien pero esto digamos es lo que vimos hoy en clase esto de acá el AMI y el ARI entonces si uno mira en el caso indirecto o sea en 2 en 3 dimensiones pues no hay mucho cambio o sea el desempeño de los 3 es parecido o sea aquí no hay cuando uno le hace pruebas de significancia a esto uno no puede rechazar la hipótesis de que son diferentes y eso no significa que sean iguales sino que usted no fue capaz de rechazarlo si entonces eso es bueno también bueno entonces digamos que acá no hay mucho cambio pero cuando uno va y mira en las altas dimensiones en las 500 ahí si empieza a notar uno que el método propuesto se desempeña mejor que los otros métodos ¿si? porque estamos tratando de usar medias robustas entonces vemos que la separa estas barritas que están acá representan el error estándar entonces entre más separadas estén y menos solapadas significa que eso es un indicio de significancia en la diferencia de esos valores ¿bien? entonces lo que vemos acá es que si mire ahí está o sea eso está teniendo efecto está teniendo un impacto lo otro que tratamos de mirar era que como yo tengo las etiquetas pues lo que estamos mirando es si si los algoritmos le están atinando a estimar bien el número de grupos entonces en bajas dimensiones pues no lo que vemos es que estos representan errores relativos es decir yo tengo un 5 le resto 5 es el verdadero la respuesta es 3 le resto eso y lo divido entre el entre el 5 si más no me acuerdo eso me da un porcentaje ¿si? porque yo aquí tengo por ejemplo en metagenómica tengo grupos data sets con 5 o tengo data sets con 10 entonces yo quería generar un valor donde lo digamos los errores los errores que yo cometo en el data set grande no no sesguen el resultado entonces uno saca porcentajes relativos entonces lo que vemos es que hay una tendencia a equivocarse menos cuando yo utilizo el método basado con métricas más robustas en el caso de las altas dimensiones vemos que se equivoca más este el propuesto antes porque estaba basado en distancia euclidiana ¿si? bien esta referencia no es el método que yo propuse ¿si? porque este trae en 500 es otro algoritmo que se llama metacluster 3 que es un algoritmo de metagenómica ¿bien? entonces nuevamente la tendencia es a equivocarse menos con las las métricas estas robustas esas métricas secundarias ¿bien? y como les digo este asunto de métricas secundarias esto es de esta década después del 2000 esto no es nuevo ¿bien? ¿qué es lo que decía la profe? es un asunto de más de estado del arte ¿bien? en el caso bueno el título está aquí mal puesto se me olvidó corregirlo este es el caso del ordenamiento de spites ¿si? las señales es organizarlas aquí el subset este es el caso donde yo tengo un subconjunto de coeficientes que son de 10 a 29 que los obtengo con este método que es el de referencia es un método completo que sirve para para calcular los él calcula los coeficientes los filtra y le hace el clustering ¿si? y aquí son los coeficientes completos entonces yo lo que hice fue trabajar aquí con estas características que le entrega ¿si? y me estoy comparando con él es el de referencia ¿bien? el método referencia el anterior y el de ahorita vemos otra vez vemos acá una tendencia ¿si? es a que mejoran los resultados de los índices recuerdo que lo que estamos midiendo aquí es la bondad del clustering o sea que tan bueno quedó ese clustering o sea comparando las etiquetas estimadas que teníamos acá con las verdaderas y viendo que no se son producto del azar entonces vemos que hay la tendencia a que los resultados mejoran con las las medidas de similaridad más robustas y en las altas dimensiones pues no tengo un método de referencia es algo que hay que tratar de arreglar ¿bien? porque ya estos métodos tienden es a a filtrar la información no tienden a trabajar en altas ¿bien? por ahora el único método de referencia que se me ocurre es el que yo usaba en la tesis de maestría pero bueno me haría que desempolvar eso pero que haría como muy endógeno todo ¿no? todo contra mí no, tampoco se ve bonito eso entonces el asunto es que al menos cuando yo comparo el método que antes propuse con el de ahorita vemos también o sea la diferencia que ocurre ¿sí? o sea hay una mejora pues en altas y en bajas dimensiones ¿bien? y cuando vamos y miramos entonces este asunto de los errores entonces nuevamente el método propuesto se estaba equivocando mucho y de eso no nos dimos cuenta cuando lo enviamos al evento de México nos dimos cuenta después ¿sí? cuando el profe Cicard que es muy curioso preguntón inquisitivo se puso a preguntarme ¿por qué me tocó explicarle esto de los índices? ¿por qué todo el mundo utiliza esas cosas raras? yo profe es que es por esto o sea él no maneja esto entonces el ejercicio de explicarle a él esto como si estuviera viendo el curso pues llevó a esta clase de preguntas que aunque bobas pues dicen mucho mire yo propuse una cosa y eso se está equivocando mucho ¿sí? porque estos índices pueden sesgarse ¿sí? eso está en la letra chiquita del índice y esto puede sesgarse en tal situación y estaban pasando ¿bien? entonces nuevamente el método que proponíamos se estaba equivocando mucho mire estos errores hubo un momento en que había un error casi del 40% o sea eso está muy mal pero entonces vemos que con la incorporación de estas métricas pues ya se reducen a niveles digamos tal vez más admitibles y aquí también hay una reducción ¿bien? claramente uno ve que siempre hay errores más pequeños en bajas que en altas dimensiones ¿sí? eso de ahí ¿bien? si ustedes fijan también siempre las barras del lado de los sub sets siempre son más altas ¿bien? bueno en este caso fíjense que la barra esta de aquí es casi como comparable en algunos escenarios casi que es comparable ¿bien? entonces siempre tenemos errores más pequeños del lado izquierdo que el derecho perdón ¿sí? porque tiene menos dimensiones ¿sí? bueno entonces ¿qué llegamos al final? o sea ya concluyendo pues tenemos un método que continúa sobre las ideas de otros autores que los proponen años diferentes no hay relación entre ellos pero uno se da cuenta de que es así uno se puede parar sobre esas ideas y construir un todo estamos proponiendo eso y nos damos cuenta que incorporar estos grafos de vecinos cercanos y estas medidas basadas en eso ¿bien? pues nos permite computar la entropía usando el concepto de teoría de grafos porque yo pues antes veíamos que como que esa suma de características de entropía pues es como muy sacado de un sombre o sea es como muy como que no tiene asidero en cambio aquí ya logramos que ver interpretar eso como un concepto de teoría de grafos y pues es algo digamos que me parece muy valioso ¿bien? mejoramos el proceso de muestreo que fue lo que les mostré reducimos los errores en las estimaciones y mejoramos la detección de la estructura interna de los datasets en este caso pues en cada aplicación ¿sí? que está relacionada con aprendizaje no supervisado en un caso ordenamos mejor los spikes y en el otro caso mejoramos el binning de los fragmentos ¿bien? ¿qué nos queda por hacer? nos queda por ejemplo estudiar las propiedades de estos grafos basados en entropía y de alguna forma hacer que la la entropía de cada nodo de cada objeto sea tenida en cuenta a la hora de ser el clustering porque hasta ahora no se está teniendo en cuenta bueno y eso es como en lo que vamos ¿sí? o sea estos son dos capítulos de la tesis que estamos ahí uno que ya está escrito y esto que está en construcción esto último bueno muchas gracias muchachos por la atención espero pues que les haya no sé de interés de alguna forma o que se haya logrado el propósito como de de sacarlos como de la la burbuja que uno a veces cuando estudia eso está ahí pues trabajando lo clásico y mostrarles como un poquito aquí de lo de cómo estamos tratando aquí de esta pequeña trinchera en Colombia de mover un poquito esta frontera de la ciencia pues humildemente ¿sí? no sé si tienen preguntas o algo por el estilo no sé de todas formas muchas gracias gracias gracias